Y ya está con nosotros, señoras y señores, Yudelka Tapia. Fuerte el aplauso para Judy. Yudelka Tapia, asambleísta del Distrito 86, en reconocimiento a sus décadas de lucha por los derechos de las minorías en el Bronx, donde los dominicanos han estado huérfanos de representación política. Su elección como asambleísta del Distrito 86 representa una esperanza de progreso y bienestar para la dominicanidad.